La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Alena Dauhan, pidió a Estados Unidos y la Unión Europea el fin de las sanciones a Venezuela. País que ha perdido en seis años debido al embargo petrolero el 99% de sus ingresos. Como consecuencia, dos millones y medio de personas sufren de inseguridad alimentaria grave. Y los servicios públicos, desde la salud al agua, están severamente afectados. Dauhan pidió además que los seis mil millones retenidos a Venezuela por la banca internacional sean destinados a la compra de vacunas y otros insumos. Señalando algo de sentido común, que ese dinero no es de los miembros del gobierno, sino del pueblo venezolano. Pero recuerden, son sanciones contra Maduro.